Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Un ciudadano argentino denunció ser víctima de estafa en uno de los locales comerciales de venta de celulares en el circuito comercial. Traje un teléfono, un iPhone 6 Plus, el mío, y esta casa me reconoció mi teléfono por 150 dólares y arriba tenía que poner 500 dólares para llevar un iPhone 7 Plus nuevo, nuevo, original, de fábrica, sellado. Bueno, ellos me dijeron que sí, hicimos el negocio, me hicieron la factura, le pagué y cuando abro el teléfono me doy cuenta que era una réplica o que eran esos que son reacondicionados porque los accesorios no eran los mismos, no estaba envuelto el mismo embalaje, el teléfono tiene un software que es diferente al iPhone 7 Plus, el accesorio de los auriculares no es del iPhone 7 Plus, es de unos iPhones de menor gama. Y me acerqué hoy a la mañana, hoy viernes, me acerqué y no me quisieron reconocer. Me dicen que tiene dos años de garantía, no pasaron ni dos días y no me quieren reconocer, o sea que no tiene garantía, digamos. En primera medida quise arreglar de buena manera que me devuelvan mi teléfono mi plata y le devolví a su teléfono. No llevaron un acuerdo, entonces por eso me acerqué hasta esta dependencia a radicar la denuncia formal. Siempre, nunca quise tener problemas con ellos, quise que me devuelvan mi plata y me iba y compraba en otro lugar que sí me iban a vender un teléfono nuevo y original. No me pueden devolver la plata porque ya la habían gastado, porque ya invirtieron en otro artefacto y que mi teléfono está funcionando. Es cierto, está funcionando, pero no es el teléfono que yo compré, no es un iPhone 7 Plus nuevo, original. Es una réplica, es un recondicionado, ya el teléfono fue abierto, ya fue manoseado, los manuales están todos sucios, el envoltorio no es el mismo, le falta el film de fábrica que viene en la parte de la pantalla, tiene ya un sellito como que ya fue abierto de la misma casa, de ese hogar. Tomarle la denuncia formal y remitir a la fiscalía, y como yo tuve contacto con la encargada de Defensa del Consumidor, es acompañarle al compañero hasta la casa representante de iPhone acá en Encarnación, que ahí puedan certificar lo que el compañero está manifestando, de verdad que no es original, y una vez eso, le acompañamos de vuelta al ciudadano hasta Defensa del Consumidor ahí en el circuito comercial, y conjunto con ellos, para seguridad también nosotros le acompañamos para que ellos realicen el procedimiento de exigir el reembolso del teléfono o un cambio por uno que realmente es original. Le dieron una garantía de dos años, pasaron dos días de la compra de este equipo, que al presentarse esta mañana a hacer su reclamo correspondiente, no quisieron reconocer ni aceptar las propuestas que él mismo ofreció, y ante esta situación hizo efectiva una denuncia formal.